Ante todo, feliz Día de Acción de Gracias, muy buenas, las tengan y mejor las pasen. Esta es una recapitulación de las noticias y los sucesos más importantes a lo largo de este año. Yo soy Enrique Graves. Y yo soy Mirka de Llanos. Muy buenas noches. Y yo soy fan de Mirka y de Enrique. Mentiroso. No, hombre. Y ahora se las vamos a resumir. Las noticias. Este es Platanotas de fin de año. ¡Comenzamos! Este año salió una noticia que alegró a los estadounidenses porque gracias al Obamacare ya pueden comprar un seguro de gastos médicos y si tienen alguna dolencia pueden ir para que los chequeen y ya no les duela. ¡La cola! La cola de gente era inmensa en la película de Eugenio Derbez, que se estrenó este año rompiendo récords de taquilla, recaudando millones de dólares que Eugenio Derbez piensa gastar. Contratando sexos servidoras. Contratando por lo menos 10 sexos servidoras fue sorprendido Justin Bieber en Panamá. Pagando 500 dólares por las 10 cuando se le cuestionó, por barato, por económico, comentó que el dinero le vale. ¡Madres! Así es, madres, padres e hijos indocumentados recibieron este año la gran noticia que ya podrán obtener una licencia para manejar y ya no los pueden agarrar. ¡Con las manos en el palo! ¡Con las manos en el palo de béisbol! Los Red Sox de Boston batearon para seis carreras y derrotaron a los Cardenales de San Luis ganando la Serie Mundial de este año. Así se colocarán como campeones y no se van a quitar. Las pantaletas. Las pantaletas de una reportera causaron gran escándalo cuando los integrantes de la original Banda del Limón le quitaron su prenda más íntima y se vio que sí tiene cuerpo. De Papa. De Papa cambió este año la Santa Sede del Vaticano por la renuncia del Papa Benedicto XVI y en su lugar eligieron al Cardenal Argentino Mario Bergoglio como nuevo pontífice de la Iglesia Católica, quien adopta el nombre de Papa Francisco. Oye, Enrique, hablando de papas, ¿tú sabes en qué se parece el Papa anterior a Enrique Guzmán? No, ¿en qué? En que el Papa anterior era Benedicto XVI y Enrique Guzmán era bien adicto desde los XVI. Pero bueno, ahora vamos con nuestro corresponsal Villal Pancho que se encuentra en una reserva india. Estamos contigo Villal Pancho. Gracias amigos. En este maravilloso día de Acción de Gracias me encuentro en una reserva india para ver cómo los indios del día de hoy festejan la llegada de los primeros peregrinos a las costas de América. Dicen que ese día fue un día sensacional, dando gracias por la llegada, entonces... Ay, ya me dieron. Y ahí viene uno y con hacha. Nos vemos. La verdad es que si sale de esta vivo, Villalpando puede dar esta noche las gracias. Estas fueron las noticias más relevantes de este año amigos, yo soy Enrique Gratas. Y yo soy Mirka de Llanos. Y yo soy... Platanito. Amigos ya lo saben, si les gustó este video denle like y suscríbanse, compártanlo también. Oigan, si les gustó que bueno y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Ay, güey.